Hola, mi nombre es Priscila Rojas y yo soy la productora de nuestro cortometraje de tesis titulado Bad Taste. Necesitamos de tu ayuda para poder llevarlo a cabo y para ello necesitamos que ingreses a nuestra página web www.badtastefilm.com y accede a la sección de donaciones. Contamos contigo. Traducido por Marie Arias